¡Hola a todos! Soy Kinshok y les traigo un nuevo video. Esta vez estoy para jugar el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa América entre Venezuela y Argentina. Vamos Pulga. Vamos. Ahí tocamos, ahí tocamos. Toque. 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 Seguí. Bomba. El Kun. Golazo. Golazo del Kun. Bomba, adentro. Vamos Kun. Vamos Kun. Seguí Kun. Si te gustó, pégale. El Kun. Por arriba, lejos. Por arriba, lejos. Biglia. El flaco. Ah, el flaco. Estaba lesionado. No sé si iba a jugar. El tincho de Micheli juega. Más che. Ahí está. Toda. Le quedó el fideo. No llega este fideo. Dale fideo. Che, está lesionado, pero no te hagas el boludo. Ahí está. No te hagas el boludo. El fideo. Concha de tu tía. Cortalo. 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 Bien, Otamendi. Bien, viejo. No lo vi mucho la pulga. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. No, no lo tenés. Porque no le dan un pase bien. Vamos, vamos, vamos. Que pasamos a Xemi. Vamos, vamos. Tranquilo. Toque, toque. Ahora sí, pulga. Ahora sí arrancaste vos. Sí arrancó la pulga. Míralo. Míralo. No lo pueden parar, boludo. Pégale. Pégale, full. Pégale. Uh. Lindo tiro de la pulguita. Lindo tiro de la pulguita, che. A la mierda. Vamos, presiona Kuhn. Presiona Kuhn, ganale. Upside. Oh, upside. Ay, tía. Bueno, terminó el primer tiempo. Vamos. Vamos al segundo tiempo. Ahí está. Presión, presión, presión. Vamos, vamos, Luguitas. Uy. ¿A quién le quedó? ¿Al tincho? ¿Qué hace el tincho ahí? Marquitos. Nicotamendi. Roncaglia. El fideo. Mache. Mache. Mirá que este hace. Uy. Uh. El sombrerito que tiró al Kuhn. Esto va al arco y lo sabes. Vamos a darle al arco, eh. Uh. Le rompió la cabeza. El pulgón. Pumba. Uh. Linda bola. Presión, presión, presión. Huevo. Nico también di. Toque ahí está. No. Uy. Chiquito. Qué cag... Uy. La cagada de chiquito. Chiquito. Che, vamos a presionar, viejo. Un 1 a 0 no me alcanza. Yo quiero ganar por más. Se sufre, sí. Tranquilo. Nico. Toca con el 1. La cagada otra vez del chiquito. Ay, 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 ay. Gol de Venezuela. Golazo de Venezuela. Golazo de Venezuela. Cómo me la picó, boludo. Vamos, che. Presión, presión de la tribuna. Pum, va. Cum. Uh. Vamos, pulga. Pulga, centrazo. Uh. Machina. Qué gol te comiste, machi. Qué gol te comiste, machi. Solo, machi. La puta que te parió, machi. Ta. Vamos, flaco. Dale, flaco. Dale, flaco. Chiquito. ¿A dónde salió el chiquito, no? ¿A dónde salió? Bueno, gente, estoy perdiendo otra vez. Qué vergüenza. Flaco. Machi. Golazo. Golazo, fideo. Hacéselo, hacéselo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Terminó el partido. Terminó el partido, mamita querida. Vamos a los penales. Vamos. Bueno, los penales no pudieron ser. Espero que les haya gustado. Like, favoritos y suscríbanse. Y un saludo. Chau. Chau.